¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la sección del jugador del partido en esta victoria de Deportivo Cali 3x2 contra Independiente Medellín. Muchos votos, muchos jugadores destacados, pero que sean los mismos hinchas que nos digan quién fue el jugador destacado. Vamos por acá a preguntarle a los hinchas del Deportivo Cali, ¿el jugador destacado para usted el día de hoy? No, pues Pepe, Pepe Sam. Pepe Sam, por aquí, ¿jugador destacado del día de hoy? Para mí le dio el mago Magneli. Sí, Magneli Torres, por aquí, ¿jugador destacado? Pepe Sam, Pepe Sam. Vamos por acá a dar la vuelta, por un momento, vamos por aquí. Una preguntita por aquí, ¿el jugador destacado del partido para usted quién fue? No todos, todos, le colocaron la garra contra un equipo paisano, se puede bajar los brazos, independiente de cualquier error, todo el equipo, todo el equipo de figura. Bueno, ahí teníamos la opinión de la hinchada del Deportivo Cali, es difícil hoy destacar un solo jugador por todo lo que hizo el Cali. Si usted quiere hablar, venga, hable, ¿jugador destacado para usted? Juan Camilo Angulo. Para él, Juan Camilo Angulo, bueno, varios puntos de vista, va a ser difícil tomar un solo jugador, pero bueno, vamos para zona mixta, a ver qué nos dice la gente, qué nos dicen los periodistas y qué dice el jugador destacado. Ya lo vamos a elegir. Juan Camilo Angulo, bueno, primero que todo para los seguidores de tiempo, el hinchos es la figura del partido y yo me acuerdo hace 15 días que usted me dijo, ya le estoy cogiendo el tiro a los centros para el Pepe y hoy otra vez le vuelve a salir otro. Poco a poco lo voy conociendo, sé donde le gusta que le pongan el balón y bueno, gracias a Dios pudo marcar un lindo gol. Sí, sí, se trabaja mucho en la semana eso, el propio nos pide mucho la salida a los laterales y los buenos centros, sabiendo que tenemos un excelente delantero que donde le quede siempre le va a meter y bueno, gracias a Dios estamos dando las cosas. ¿Era injusto el empate hoy contra Medellín por todo lo que hizo el Deportivo Cali para ganar? Creo que sí, pero pienso que Medellín también hizo un buen partido, fue un partido digno, pienso que los dos equipos salieron a buscar el partido y bueno, gracias a Dios pudimos ganar nosotros. Dos asistencias, ¿faltó el gol de tiro libre para redondear? Lo importante es que el equipo ganó, aporté para dos goles, esperemos que en los próximos partidos puedan ir el gol. Era muy complicado sacar un solo jugador por la actuación del Deportivo Calibario, tuvieron actuaciones destacadas, el caso del Pepe Sán, Mosquera hasta la expulsión, Juan Camilo Angulo con los centros, Camilo Vargas se termina saliendo también figura por la atajada del último minuto. Lo más importante es que el Cali gana, creo que lo gana de manera merecida, queda un solo lunar y es corregir el tema de los centrales que hoy en ocasiones se hicieron agua y dos errores de ellos, específicamente Palomeque, le dan dos goles a Medellín que pudo llevarse un empate aquí de Palma Seca. Gana el Cali, lo gana bien y este equipo va en evolución. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hinche.